Yo no sé, no sé, no sé, no sé qué pasará Mi cuerpo frente al mar, mis caderas no alcanzar Pero sí, yo sé, yo sé, yo sé que no es normal Lo que puede pasar, si tú me dejas sentar Bien, tengo lo que tú gustas Antes tanto te asusta Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta Andando fuego en el suelo Andando fuego en el suelo Andando fuego en el... Bien, con... Viendo pelando toda la noche Cerquita Todo el ritmo de amor y de roche Lo que me pida cero a él Donde tú vayas llegaré, yo darán te daré Calypso te daré Calypso Ni se poupa más Calypso Calypso What the hell Calypso 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 Sigue bailando que la música suena Un, dos, tres, está bueno Con un poquito de sabor en tu boca Falta un poquito para que te vuelvas loca Esa mirada que nunca se equivoca No tengo lo que te gusta Calienta tanto que asusta Sabes lo que me gusta Te gusta, te gusta Viendo fuego en el suelo Cantando estrellas en el cielo Te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Si tú te quedas conmigo Cuidando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me quieras Sueldo Donde tú vayas Sueldo Toda la noche Cuidando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Lo que me quieras Yo lo haré Donde tú vayas Llegaré Toda la noche Te daré Calipso Te daré Calipso 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 Delicc, delicc, delicc Delicc, delicc 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 Ay, my please Delicc 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 Delicc